¿Por qué se hizo eso? Eso fue una medida preventiva para las empresas factureras. Las empresas factureras, las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. Y las nóminas que emiten principalmente son jóvenes de 18 años o adultos mayores. ¿Por qué? Porque son la gente, por ejemplo, a los 18 años, muchos jóvenes no están insertos en el mercado laboral, sino siguen estudiando y entonces aprovechan para generar nóminas falsas y también para adultos mayores. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, nosotros nada más para que tengan una dimensión, porque son cientos y miles de empresas que hacen eso.